Hola que tal, sean bienvenidos y bienvenidos a su canal de noticias RD, donde recibe las noticias más importantes y actualizadas del país y el resto del mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones, a ti si te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Hoy inicia el juicio de fondo en contra de Fausto Miguel, acusado de asesinar a balazo al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Orlando Jorge Mera. Es un hecho ocurrido el 6 de junio del año pasado en las instalaciones del organismo estatal. Llegando al Palacio de Justicia, Cruz lanzó unos papeles a la prensa, vociferando el gobierno que me mate. En esos papeles está la verdad. El imputado cumple la medida de coerción de un año de prisión preventiva en el Centro de Coerción Rehabilitación Najayo Hombre, en San Cristóbal. Dictada en una contra trasel detenido por la muerte de su amigo de infancia. El expresidente del órgano acusado contra Fausto Miguel, apodado Caranday, establece que el encartado planificó el asesinato del ministro. Alegadamente porque éste se ponía a otorgarles unos permisos para exportar 5.000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa Aurrunga Vía. ¿Qué opina usted sobre este caso? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, porque su opinión cuenta. No olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se mantiene informado de lo que está pasando en el país y el resto del mundo. Muchas bendiciones y se nos cuida mucho.